Las familias que tengan dentro de sus miembros a una persona con discapacidad y estos individuos como tal van a contar con una nueva herramienta en la lucha por su dignificación. Se trata de un asistente personal para las personas o familias que lo requieran y que les ayudará en su quehacer diario. Así se establece en el expediente de ley para la promoción de la autonomía personal de las personas con discapacidad que se aprobó en el plenario legislativo. Este proyecto además viene a proscribir la figura de la curatela para las personas con discapacidad de nuestro ordenamiento jurídico. Elimina la curatela, esa figura que administra a una persona con discapacidad, que le borra la autonomía personal a un ser humano por presentar discapacidad, se elimina. Y pasamos a una figura más de acompañamiento, de asistencia, de apoyo, pero no un curador. Además es un asistente pagado por los costarricenses con fondos de FODESAF que le permite a la familia donde hay una persona con discapacidad en condición de pobreza o con dificultades de movilidad ser asistido, ser ayudado. Eso es un alivio para las familias. Y eso nos tienen muy contentos porque este tipo de discapacidad, según la Organización Mundial de la Salud, genera pobreza. Y este proyecto viene a sanear un poco y aliviar el devenir de las familias donde hay una persona con discapacidad. El plenario también aprobó el expediente de reforma al artículo 10 de la Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico, que viene a ser una actualización en el precio de las patentes municipales. Lo que busca es volver a racionalizar esta ley 9047, que en su momento la sala constitucional había determinado que tenía parámetros absolutamente desproporcionados y que estaba causando el quiebre de muchos comercios. Es un proyecto de ley que ha sido consensuado, pasó por un proceso de construcción con...